Vamos a continuar con el programa y nuestra primera invitada ya está preparada. Ella es Elena Trujillo, psicoanalista del Grupo Cero. Muy buenos días, Elena. Aquí estamos una vez más. Bueno, Elena, hoy es el último programa. No se lo hemos dicho a la audiencia, pero vamos a aprovechar contigo. El último programa de la temporada. Volvemos en septiembre, aunque ya les vamos a ir diciendo que volveremos la semana que viene con un programa totalmente diferente de verano, en la calle, donde hay que estar, ¿verdad? En la playa, piscina, etcétera, etcétera. Como toca. Como toca, hay que adaptarse a lo que toca. Bueno, Elena, hoy vamos a hablar de un tema que yo creo que es muy desconocido a la vez que importante, es bastante importante y me gustaría que lo aclararas. Hablamos del mecanismo psíquico de identificación. ¿Qué es eso? Bueno, lo vamos a explicar de una manera sencilla. Semana a semana vamos un poco tocando algunas pinceladas de esos procesos psíquicos que nos constituyen. Y todos conocemos eso de identificarse con alguien, ¿vale? Entonces, nuestro aparato psíquico, ese mecanismo, como tú dices, va a ser muy importante porque tiene dos funciones. En primer lugar, hay una identificación primaria que va a realizar el niño de forma inconsciente, no es nada consciente, sino de forma inconsciente, va a tener una primera identificación con el padre o la madre como semejantes, como humanos. Es decir, todavía no es hombre o no es mujer, el niño desconoce esas características, pero sí va a identificarse. Ya no es un perro, no es un objeto, no es una mesa, es alguien que es como yo. Es decir, o yo soy como ese alguien, me identifico a ese otro humano que tiene unas características determinadas con las que yo me voy a tomar, ¿no? Entonces, identificación primaria. Soy un humano como ese que hay ahí. Ni hombre ni mujer, humano. Primera identificación porque en un primer momento nuestra constitución psíquica, ya hemos dicho otras veces, no estamos hechos. Ese primer pasaje de nuestra sexualidad infantil es para constituir nuestro aparato psíquico, constituir el desarrollo de nuestra libido en las distintas partes de nuestro organismo, para que nuestras pulsiones vayan libidinizando nuestro cuerpo y también para que, en primer lugar, nos tomemos a nosotros como objeto erótico y luego aparezca, por fin, el objeto exterior y podemos poner nuestra energía ahí. Es decir, toda esa producción y ese pasaje que se produce en esos primeros años. Pues el paso uno es que nuestro yo no está constituido. El niño está indiferenciado de ese otro, de fuera. Es como si al principio formara parte de ese otro. Entonces, este proceso ya es un pasito de, ¿no? Como de mimetizarse con ese otro humano que soy yo. Y un siguiente paso, la siguiente identificación, ya va a ser una identificación sexuada. Es decir, un proceso que se va a desarrollar más adelante en la sexualidad infantil cuando acontece el complejo de edicto, que decimos que es el momento fundamental donde el niño va a tener que olvidar, que reprimir esa primera constitución de su sexualidad infantil donde tomaba a los padres como objeto erótico. Eso se tiene que reprimir, tiene que pasar a ser inconsciente. Y ahí, en ese pasaje, se va a identificar con el padre o con la madre ya como elementos sexuados. Es decir, ya tomando características de ese otro. Si soy hombre, como mi padre, o sea, chico como mi padre en este caso, o soy chica como mi madre. ¿A qué edad se suele suceder? No tiene una edad cronológica determinada. Suele ser en torno a 5 o 7 años, pero lo tenemos que entender más como un proceso que se da y que además pasa en ese momento, pero está pasando en nuestro aparato psíquico cada vez. Además, Elena, perdona, es cierto que los niños cuando son chiquititos tienen esas preguntas tan divertidas, ¿no? Que nos dicen, mamá, ¿tú eres hombre o mujer? Te preguntan esas cosas porque hay una edad donde no saben todavía exactamente qué sexo es él o eres tú. Claro, bueno, y ahí ya puede hablar. Es decir, que antes hay una serie de procesos que acontecen en él que todavía no tienen representación verbal, no tienen esa simbolización, pero que acontecen de forma más primitiva, como este primer proceso de identificación. Ya en ese segundo proceso, como tú dices, ya ahí forma parte de esa investigación sexual, de dónde vienen los niños, por qué tú te acuestas con papá y yo no puedo estar ahí, o por qué tú te bañas con papá, o él te puede ver y yo no. Hay una serie de preguntas donde el niño empieza a discriminar, que hay una serie de cosas que esos adultos o esas personas hacen y él no puede hacer, porque además en ese proceso educativo se le va marcando al niño unos límites, si no hay fallas en ese proceso, lógicamente. Entonces es muy interesante porque luego este proceso de identificación va a estar presente en toda nuestra vida y también se dan los procesos patológicos. Por ejemplo, en la depresión o la melancolía interviene el proceso de identificación. Cuando hemos hablado de la depresión o la melancolía hemos dicho que esa persona se deprime porque ha perdido un ideal o ha perdido un objeto amoroso, una persona, y lo ha perdido de manera inconsciente, es decir, no sabe que le ha pasado eso, no sabe que se ha sentido decepcionado, se sabe por los efectos, porque el psicoanalista dice, mira, los efectos que usted tiene tienen que ver con este proceso. Y en la melancolía lo que se da es un proceso de identificación con el objeto perdido, es decir, identificarse tiene que ver con la primera fase de constitución psíquica que es la fase oral, es la fase de caníbal, es decir, me como al otro, lo incorporo a mi ser, lo hago mío, me identifico al otro, hago las mismas cosas que el otro o un rasgo del otro, pero lo hago yo sin darme cuenta. Yo, como si yo te imitara, podríamos tomarlo así, pero claro, la imitación es, yo te veo y hago así como tú, y lo hago conscientemente. Esto es un proceso inconsciente, yo tomo rasgos contigo, lo incorporo como si fuera mío, pero es como una manera, como si yo te hubiera devorado, como si te hubiera incorporado y con eso marco, además, que eres un objeto erótico para mí, porque no me identifico con cualquiera, me identifico con alguien con el cual haya tenido, haya entrado dentro de esa sexualidad humana que lo incorpora al objeto a su ser, ¿vale? Entonces, en la melancolía, cuando el sujeto habla mal de sí mismo o llega a ejecutar ese acto del suicidio tan terrible, por eso decimos que no es que me quiera matar a mí porque yo estoy triste, no, quiero eliminar a ese objeto que me ha decepcionado, es como un asesinato el suicidio, es decir, mato a ese otro que hay en mí, ¿no? Entonces, es interesante porque la identificación es como que yo incorporo algo a mí, pero pierdo algo de mí, tengo que ceder un espacio en mí para incorporar lo tuyo. Es como un cambio, ¿no? Una pequeña evolución, ¿no? Es necesario porque además, para crecer, yo tengo que tomar rasgo de las otras personas, porque yo no, como lo decíamos antes, yo no sé qué soy. Entonces, voy sumando cosas en mi yo, conformando mi yo, a través de identificaciones, voy tomando un poquito de aquí, un poquito de aquí, un poquito de a mí, y voy conformando mi yo. Por eso decimos también que cuando digo yo soy Elena y soy así, soy así, soy así, o sea, o sea, dice, bueno, Elena, tú no eres eso, eres la suma de Pepito, Juanito, Menganito, no sé qué, es decir, la suma de muchas identificaciones. Por eso el yo es como una máscara, ¿no? Lo que tú eres está detrás del yo, es decir, está en tu inconsciente, en tu deseo de inconsciente, ¿no? Qué importante es saber esto para desgranar en un momento dado, si se tiene alguna carencia, algún problema, algún estancamiento de alguna emoción, poder, ¿verdad?, desgranar nuestro yo y saber qué es lo que falla, en qué nos hemos identificado, qué nos hace daño o algo así. Bueno, y no es que uno lo pueda ver en sí mismo, porque ya digo, es inconsciente, uno no se da cuenta, pero cuando el paciente está tumbado en el diván y está... Ay, que te hemos perdido la señal, un segundo, vamos a intentar recuperarla. Hemos, los rasgos... Perdona, Elena, Elena, perdona, es que hemos perdido un segundo la señal. Nos hemos quedado en que cuando el paciente está tumbado en el diván, ¿cómo se llega a él? Sí, en el sentido que él habla o transfiere en la persona del psicoanalista ciertas cosas, ¿no?, en su proceso. Y vemos ahí que nos está hablando de cosas de él, pero que tienen que ver con otra persona. Es decir, que reconstruimos esas identificaciones que nos hablan, como dije antes, de esa relación sexual o erótica con ese otro. Es decir, de cómo hay un enlace erótico con esa otra persona y el sujeto no lo sabe. Entonces, es a través de las interpretaciones del psicoanalista donde se va puntuando esa sexualidad de cada uno. Y también esos procesos patológicos que hablan de algo que hay fallado en esa relación con el otro. Porque fallado en el sentido de que hay un rechazo. Como yo te odio, no puedo por tanto aceptar que te deseo, que es lo que vemos. Pero si me identifico contigo es que tengo un deseo contigo. Y eso además es muy complicado, como dices, descubrir esa dualidad de emociones. Yo te odio, pero al final si nos psicoanalizamos puede ser que ese odio sea un deseo, un poco reprimido. Exactamente. Por ejemplo, la histeria, que es otro proceso que hemos hablado aquí, otro proceso patológico, que da también el proceso de la identificación. Es decir, la histérica o el histérico toma síntomas o rasgos de la persona amada. Pero esa relación de amor es inconsciente para él. No sabe que ha tomado ese rasgo. No sabe que esa tos o que ese dolor no es suyo. Es como una imitación de lo que le pasa a ese otro. Entonces es como si se hubiera mimetizado a ese otro. Entonces, claro, la interpretación psicoanalítica ayuda a separar eso. Y eso permite que uno deje de tener ese síntoma determinado. Que padece, pero que denuncia esa relación inconsciente erótica. Y súper interesante este tema. Yo creo que es un tema para hablar profundamente de él. Pero la temporada que viene. La temporada que viene ya. Elena, me imagino que en esta temporada también habrá tiempo para descansar un poquito. En un mes estoy en el mar. Ay, en un mes. Bueno, ya queda menos, ya queda menos. Yo también, ¿eh? Yo también tengo un mes por delante todavía. Elena, desearte que descanses tu periodo merecidísimo. Desearte que lo pases muy bien. Y agradecerte que hayas estado con nosotros toda esta temporada informándonos. Y, bueno, abriéndonos otros mundos que hay dentro del psicoanálisis. Así que, muchísimas gracias. Vamos a recordar a todos antes de despedirte. Bueno, ahí estamos viendo. Vamos a verlo ahora. Esa página web maravillosa. Donde ustedes pueden entrar y encontrar toda la información. ElenaTrujillo.es. Y también ese teléfono. Quédenselo. Para cualquier duda, consulta que necesiten mejorar. El 626-67-3322. Y ahora sí, Elena. Pues te mandamos un beso muy, muy grande. Bueno, por mi parte, gracias a todos. Gracias por vuestro trabajo excelente siempre. Y por incluir este tipo de contenidos en la televisión de todos. Está el acceso de todas las personas. Y, por tanto, es una función muy importante que va acercando contenidos científicos, complejos. Pero que deberíamos ir conociendo para nuestra vida día a día. Y que nos ayudan a acercarnos al profesional cuando sea necesario. Así que, gracias. Feliz vacaciones también para vosotros. Lo merecéis. Y, bueno, seguiremos la temporada que viene siempre intentando hacerlo lo mejor posible juntos. Pues un saludo y un abrazo. Gracias. Otro para vosotros. Bueno, qué maravilla. Elena Trujillo, que ha estado con nosotros toda la temporada. Y, como dice ella, pues enseñando a toda la audiencia cosas muy interesantes. Yo creo que les ha ayudado bastante a todas las personas que nos escuchan.